Tenemos charras hasta la madrugada Ella de santa solo tiene la cara La conocí elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepe, pepe, tú sabes el final del cuento Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepe, pepe, tú sabes el final del cuento Revivamos el momento en que el piloto automático No son, no por igual Donde tu cuerpo con el mío se volvieron fanáticos Tenemos charras hasta la madrugada Ella de santa solo tiene la cara La conocí elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepe, pepe, tú sabes el final del cuento Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepe, pepe, tú sabes el final del cuento Tú sabes el final del cuento